Señora Secretaria de Gobierno, buenos días, ¿cómo le va? Pedro, buenos días, Gianni, buenos días y buenos días a todo el equipo de la CRD. La hemos llamado porque en nuestra actividad periodística hemos encontrado ya varias quejas de juntas de acción comunal como es el barrio Primero de Mayo y anoche en el barrio Recreo, donde se ha presentado lo que denominan impugnaciones y en el caso del Recreo ni siquiera ha habido una decisión de impugnación, ni siquiera resolución de lo que fue la elección de estos dignatarios y están pidiendo un pronunciamiento definitivo que es la que da la Secretaría de Gobierno como segunda instancia a este proceso. ¿Qué dice el gobierno frente a esos reclamos, esas solicitudes de los dignatarios comunales? Bueno, realmente desde la Oficina de Desarrollo Comunitario se están haciendo la revisión estricta de cada uno de los casos. La demora siempre ha sido parte de las juntas que debe ser la primera instancia y a medida que ellos van pasando los casos o ya definitivamente los conciliadores no logran ningún acuerdo, se han subido a la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno. Realmente estos casos han sido lentos por ellos mismos y ya nosotros el día de hoy, perdón, el día de ayer, ya sacamos la resolución en la que se deben hacer las nuevas elecciones y tienen un plazo hasta el 1 de septiembre para realizar las nuevas elecciones. Esa es una noticia importante, entonces se abre el nuevo... ¿Para quiénes van esas elecciones? ¿Para los que no lo hicieron o para las que en definitiva su elección fue irregular? Para todos, o sea, ahí caben todos los casos en los que no hubo elecciones porque no cumplieron con el tribunal o con los diferentes requerimientos y para las que definitivamente tienen que volverlas a desarrollar porque tuvieron mal procedimiento. ¿Ya se conocen algunas juntas de acción comunal que tuvieron mal procedimiento? ¿Tengo entendido que el barrio Miraflores va para una nueva elección? Sí, hay muchas. Realmente las comunas donde más dificultad hay es en la 3 y en la 5. Son las que más nos marcan problemas en sus procedimientos. En el caso del barrio Primero de Mayo, donde ha habido tanta polémica, inclusive todas están llamando por acá por el tema que se vuelve además como monotemático. ¿En qué estado se encuentra el Primero de Mayo y en qué estado se encuentra la situación del barrio? Creo que son dos temas que hemos tratado aquí esta semana. Pedro, no, realmente todo el proceso se desarrolla desde la Oficina de Desarrollo Comunitario y no tengo detalles específicos en estos dos casos. Hoy vamos a hacer una reunión frente al tema para poder revisarlos, pero la verdad es que no es solamente esos dos barrios. En muchas barrios hay situaciones que casi siempre son esos son los dos puntos neurálgicos, o por procedimiento o por no haber cumplido los requisitos en su momento para las elecciones. Entonces no nos vemos centrada en uno solo, sino en la revisión de todos los casos. Aprovecho para preguntarle, anoche estuve por acá en el recreo viendo cómo se despejaban sitios ya prácticamente consolidados, señora directora, sus ventas y se llevaban prácticamente las mesas, chao, ¿no? ¿El recreo también? El recreo, por eso sí, en sitios ya eran tradicionales sus ventas ahí en espacio público. Además del recreo, ¿dónde más se están haciendo este tipo de diligencias? Porque ya se traslada de la avenida y de la calle 50 a otros sectores. Sí, hemos hecho varios análisis. Uno es que Barranca tiene minizonas de rosa, ¿no? Minizonas rosas, por llamarla de una manera, minizonas de encuentro. Y ya hemos hecho operativos, campañas de sensibilización, de socialización, la campaña de espacio para todos. Y dependiendo de los resultados, hemos logrado acuerdos con los comerciantes. En la floresta estuvimos la semana pasada y con un grupo de representantes de la zona alrededor de la cancha. Estuvimos conversando el pasado viernes, en la cual llegamos a algunos acuerdos porque, y lo que hemos mencionado siempre es desde este gobierno, nuestro interés no es cerrar negocios, no es quebrar a ningún comerciante, sino llegar a acuerdos en que la ciudadanía se beneficie, los comerciantes se beneficien y la ciudad se beneficie. Entonces, en la floresta ya estuvimos. Ayer empezamos en la zona que rodea el centro comercial San Silvestre, porque, pues, la invasión es exageradamente alta frente al tema de los andenes. Ya, realmente es muy permisiva la situación. Sí. Y en el recreo ya estuvimos la semana pasada también, pero realmente nosotros, el Parque Navidad, también hemos estado haciendo campañas de sensibilización. Y, pues, la idea ya es extendernos a las diferentes comunas de la ciudad que también tienen este tipo de zonas rosas para llegar a acuerdos. Ayer, cuando cubriamos la noticia, el taxista herido se quejaba al gremio de taxistas porque en la avenida 52, esa es allá en el barrio primero de mayo, prácticamente ahí se toman la vía, los estaderos, y es intransitable los fines de semana, reclaman la presencia de la policía y también una mayor seguridad. ¿Qué decirle a este gremio frente a esa queja? Sí, de hecho, este va a ser también una presencia institucional, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de tránsito frente al tema de movilidad. Nuestra idea es ir a la Comuna 5, también a la Comuna 7 y, pues, por solicitud también de la ciudadanía sobre la Carrera 28, por las congestiones que también hay más que zonas rosas, tema de talleres de motos, ventas, pues, todo lo que rodea de transporte, aunque, bueno, Copetanes contra Magdalena ya tienen una bahía donde están haciendo el tipo de parqueo, pero, pues, las calles de Barranca se nos quedaron en los años 70 y la población ya va en el 2000, yo creo que ya en el 2020. Y, pues, tenemos que mirar la manera en que todos podamos aportar para mejorar este tema, tanto de movilidad como espacio público. Señora Secretaria, ¿cómo les fue con la campaña Espacio para Todos allí en el nuevo parque Iscredial? Pues bien, o sea, la comunidad, más que ayer, todo el fin de semana. Sí, porque estuvieron allí por más o menos una semana, ¿verdad? Sí, durante toda la semana para poder tener una prueba piloto de que hay un espacio, un parque que sí se puede recuperar. Hay personas renuentes, no es fácil, nunca es fácil, siempre hay algunos intereses particulares, pero, pues, pudimos mostrar que la misma comunidad se vinculó, hizo siembra de árboles y el parque pudo estar despejado y NERPA también hizo un trabajo muy interesante sobre la pedagogía del uso de los equipos. Y, pues, con toda la presencia institucional durante toda la semana, creo que hemos podido mostrar que sí se puede tener un lugar en el que todos los ciudadanos podamos disfrutar de él, en especial los niños, que es para lo que está hecho el parque. Después de tres días del partido de Alianza Petrolera frente a Atlético Bucaramanga, ¿qué balance se presentó, señora secretaria? Pues, miren, yo personalmente he llegado a la conclusión que nos falta mucho y, pues, esperamos ya más adelante que pueda arrancar en forma la campaña de Cultura Ciudadana. Por ahora seguimos con la de Espacio para Todos. lograr un poco este tema frente al comportamiento de los hinchas, porque los diagnósticos que hemos desarrollado con todo el Comité de Gestión del Riesgo, cuando se activa el PBU, con la policía, es que realmente los problemáticos son los locales. Y, pues, también depende del resultado del partido, son las dificultades. ¿Por qué las fronteras se dejan abiertas? Porque es mucho más fácil controlar la llegada de los buses que sean escoltados y que puedan llegar directamente al estadio y de la misma manera sacarlos. En medio del partido se tuvo que sacar un grupo de hinchas del Atlético Bucaramanga y al final del partido de la misma manera sacarlos de la ciudad. En menos de, alrededor de una media hora de haberse acabado el partido, ya, pues, estos hinchas estaban fuera de la ciudad. El problema sigue siendo controlar los que se quedan dentro de la ciudad, los que están de a pie, los mismos hinchas que viven en la ciudad. Había más de 330 hombres de la policía y casi que con tres camiones por todas las calles de Barranca recogiendo, pues, a los jóvenes que hacen disturbios. De hecho, tuvimos, hubo tres jóvenes junto con los adultos que atentaron, le dieron golpes y partieron los bienes de dos carros de la policía. Entonces, eso demuestra que muchas veces el problema no son los de afuera, sino nosotros mismos. Ok, muy bien. Muchas gracias, señora Secretaría de Gobierno, por atender nuestra llamada y aclarar no solo el punto que refiere a las impugnaciones en nuestro municipio, sino a otros temas de interés para nuestra ciudad. Éxitos y feliz día martes hoy. Yani, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias y a todos los teleoyentes.